At the Ladies Hairdressers, en la peluquería de señoras. ¿Puede recomendarme un peluquero estilista? ¿Dónde hay un buen peluquero de señoras? Buenos días, ¿en qué puedo servirle? ¿Me puede atender ahora? ¿Necesito pedir cita? ¿Le gustaría pedir una cita? Quisiera una cita para hoy. Quisiera una cita para mañana por la mañana. I'd like a haircut, please. Quisiera que me corten el pelo, por favor. I'd like a trim. Quisiera que me corte un poco el pelo. Quisiera que me corte las puntas. I'd like just a trim, please. Quisiera solamente un corte de puntas, por favor. Quisiera que me corte un poco el pelo. No demasiado corto. Más corto. Más corto por aquí. Quíteme más de aquí. I'd like my hair styled. Quisiera que me corte el pelo. Quisiera que me hagan un peinado estilizado. ¿Quieres que me corte el pelo? ¿Quiere que se lo lave primero? ¿Cómo le gustaría que se lo cortara? ¿Cómo le gustaría que se lo cortara? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? I'd like it to you. Lo dejo a su elección. Lo dejo en sus manos. Me gustaría ver algunos estilos de peinados. Un catálogo. Un catálogo. I'd like it cut in this style. Quisiera que me lo cortara en este estilo. Quisiera que me parezca la unloadión. I'd like a full demon. Seguir únicamente cualquier poinidad. Quisiera un nuevo estilo. Lo dejo a una soledad. Quisiera un nuevo estilo. Quisiera que se teens no os Brown. Me gustaría que me lo cortará en quinze ansiosas. Quisiera un nuevo estilo. Quisiera un flequillo. Los estadounidenses dirían, I'd like banks. I'd like it layered. Quisiera un corte a capas. I want the ends equaled. Quiero que me igualen las puntas. Square at the back, please. Cuadrado por detrás, por favor. Tapered at the back, please. Escalonado por detrás, por favor. Cut it more on the top. Córtelo más por arriba. Cut it less at the sides. Córtelo menos por los lados. I'd like my hair with body. Quisiera mi pelo con volumen. I'd like my hair natural. Quisiera mi pelo natural. I'd like it curly. Lo quisiera rizado. Lo quiero ondulado. I'd like a ponytail. Quisiera una coleta. I'd like some highlights. Quisiera algunos reflejos. Quisiera hacerme las mechas. I'd like some color. Quisiera algo de color. Quisiera teñirme. Los británicos escriben color. Los estadounidenses color. I want it dyed. Quiero que me lo tiñan. I want it dyed black. Quisiera que me lo tiñan de color. Los británicos escriben colored. Los estadounidenses colored. What color would you like. Qué color le gustaría. Have you got a color range to show me. Tiene usted una gama de colores para mostrarme. Which of these colors would you like. ¿Cuál de estos colores le gustaría. I'd like a mahogany tone. Quisiera un tono caoba. I'd like a darker color. Quisiera un color más oscuro. I'd like a lighter color. Quisiera un color más claro. I want my hair rinsed. Quisiera aclararme el pelo. I want it washed and set. Lo quiero lavado y marcado. Quisiera un color más oscuro. Quisiera un color más oscuro. I want conditioner. Quisiera un color más oscuro. Quisiera un color más oscuro. El agua está fría. What the water is cold. El agua está fría. Le gustaría secado con secador. El secador está demasiado caliente. ¿Tiene usted una raya en el pelo? Los estadounidenses dirían ¿Le gustaría que le pusiera algo? Algo de gel. Algo de gel. Algo de laca. Algo de gel. ¿Cuánto le debo? Son 15 libras. Algo de gel. Algo de gel. Hair. Pelo. Cabello. Pronuncia en voz alta. Hair. La r es muy débil. Hair. Peluquero. Peluquera. Peluquera. Pronuncia en voz alta. Hairdresser. Estas r son muy débiles. Cut. Cut. Cortar. Corte. Pronuncia en voz alta. Cut. Dryer. Secador. Secador para el pelo. Secadora para la ropa. Pronuncia en voz alta. Tire. Tire. ¿Puedo pedir una cita para cortarme el pelo hoy? ¿Puedo pedir una cita? ¿Consertar una cita? ¿Hay alguien libre que pueda cortarme el pelo a las 5? ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor, quisiera un corte de pelo Quisiera un corte de pelo y secado Blow dry, secar, secado a mano, es una expresión usada en peluquerías My hair is limp and drab Mi pelo es lacio y apagado Limp, lacio, flácido Trap Apagado, soso, gris, en otro contexto This mousse will add volume and shine to your hair Esta espuma añadirá volumen y brillo a tu pelo La palabra mousse puede servir para hablar de una espuma para el pelo Hair mousse Y también para hablar de un postre Chocolate mousse Mousse de chocolate Trap La matanza En la matanza El puto ¿Dónde está el secador del pelo? ¿Hoy quiere un lavado con champú corto y secado? Olvídate de la traducción literal de esta frase. Aquí, champú, define a la acción de lavar con champú. En otros contextos puede significar champú simplemente. ¿Quiere un lavado con champú? También aquí, champú, se refiere a la acción de lavar el pelo con champú. A ella le lavaron y marcaron el pelo en la peluquería. Traduzco la frase por la que usaríamos en español. Con esta no vale una traducción palabra por palabra. ¿Qué quieres que le haga a tu pelo hoy? Quiero flequillo. Quiero flequillo. Quiero flequillo. I want layers like this. Quiero el pelo por capas como este. Usamos la palabra layers cuando queremos el pelo cortado en distintos tamaños por capas. I'd like a trim, please. Quisiera que me cortara un poco el pelo, por favor. Usamos esta frase cuando queremos que nos corten las puntas y conservar así el estilo de peinado que tenemos. No lo corte demasiado corto. Tengo las puntas abiertas. ¿Cuánto quieres que te quite? Alrededor de media pulgada, por favor. Esto es parecido a decir un centímetro, por favor. ¿Qué tal un lavado y corte? ¿Qué tal un lavado y corte? Quisiera que me hiciese una permanente. Quisiera que me hiciese una permanente. También puedes decir I'd like a perm. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardará? Tardará hasta tres horas para estar completas. It will take about three hours. Tardará unas tres horas. Quisiera que me alisara el pelo, cabello. Literalmente dice, quisiera tener mi pelo alisado. I'd like to have my hair dyed. Quisiera que me tiñera el pelo. Literalmente dice, quisiera tener mi pelo teñido. También puedes decir, I'd like to have my hair colored. En los Estados Unidos escriben colored. En el Reino Unido, colored. She'd like to have her hair dyed red. Ella quisiera que le tiñieran su pelo de rojo. A ella no le gusta que le corten el pelo. Recuerda que en el contexto de una peluquería, trim significa cortar un poco el pelo. Repite esta frase para que te familiarices con ella. Recuerda que en inglés se dice it's porque se trata de lo que cuesta. En español nos referimos al número que es plural y decimos son. Son veinte dólares. How much does a haircut cost? ¿Cuánto cuesta un corte de pelo? Hair texture. Hair texture. Textura capilar. Textura del cabello. Kinky hair. Cabello crespo. Rizado. Wavy hair. Cabello ondulado. Curly hair. Cabello rizado. Straight hair. Cabello liso. Lacio. Hair. 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 Click that like button. Thanks. May the Force be with you.